Triunfo pensando en el campeonato, pero también un juego muy vistoso. ¿Qué sensaciones te dejan en la victoria? La verdad que muy contento. El sacrificio que hicimos hoy fue importantísimo. Se nota lo que este grupo transmite, somos un grupo grande, estamos peleando frente, pero cada uno deja la camiseta, cada uno deja la vida cuando le toca jugar, sea por el federal o por el campeonato, así que estamos muy contentos y esperemos seguir así con esta racha. ¿Cuál es el análisis que hace hasta ahora de lo que viene siendo la temporada de Adip, tanto teniendo en cuenta el partido de vuelta por el federal y esta gran victoria que los deja al menos como uno de los candidatos para el torneo? Como te decía recién, somos un grupo muy unido, estamos tratando de pelear los dos frentes, es un grupo de muchos jugadores, un grupo amplio y estamos tratando de pelear los dos frentes, no queremos dejar pasar el campeonato mientras estamos peleando el federal, pero bueno, ahora pensar en todo el domingo o el sábado, no sé, el día que se juega el federal. La victoria de Estrella lo pone como único puntero, teniendo en cuenta que Kriwa era el otro que compartía la punta, ¿ustedes tienen en mente pelear el campeonato más allá de lo que pasa en el federal el próximo fin de semana? Tenemos en mente pelear los dos frentes, como te dije. Ahora vamos a poner toda la cabeza en el federal y mientras se puede también pelear el torneo, lo vamos a pelear. Este es un equipo, un club que está acostumbrado a pelear, así que vamos a dar todo para seguir arriba. Vamos a ir haciendo por el gol y poder triunfar, muchas gracias.